Para realizar mi sueño te haré, por donde empezar, como realizaré Tu tan lejano amor, lo único que sé, es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy Desde que te vi, mi identidad perdí, en mi cabeza estás, solo tú y nadie más Y me duele al pensar, que nunca me osearás, de mi enamorarte Mira que el viaje de mí, de enamores yo, voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor, dedicarme a ti, eso fiera a Dios El día que vení, te enamores tú, voy a ver por fin de una vez la luz Y me desharé de esta soledad, de la esclavitud Ese día que tú vení, amor, enamores tú, veré por fin de una vez la luz Desde que te vi, mi identidad perdí, en mi cabeza estás, solo tú y nadie más Y me duele al pensar, nunca me osearás, de mi enamorarte Mira que el viaje de mí, te enamores yo, voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor, dedicarme a ti, eso fiera a Dios El día que vení, te enamores, voy a ver por fin de una vez la luz Y me desharé de esta soledad, de la esclavitud Ese día que tú vení, amor, me enamores tú, veré por fin de una vez la luz La luz de mi amor, enamores tú, veré por fin de una vez la luz Y me desharé de esta soledad, de la esclavitud Quiero envolverme en tus brazos, que no quede entre tú y yo un espacio Na, ser el sabor de tu boca y llenarme toda con tu aroma Na, ser confidente y saber por dentro quién eres tú Na, como un tatuaje digo, impregnarme en tu ser No borrarme de ti, na, yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, na Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esta estrella Que vemos tú y yo al nacer en la mona Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Na, los cuerpos entrelazados Esperemos todos los inviernos Na, bésame Y en mis labios hallarás calor Na, siénteme Y en mis labios hallarás calor Y robarme esta estrella Que vemos tú y yo al nacer en la mona Na, yo no te pido la luna Solo quiero tenerte muy cerca de mí Na, yo no te pido la luna Solo quiero entregarme para siempre a ti Na, ni, 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 na Quiero amarte, quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, nada. Yo no te pido la luna, solo te pido el momento de rescatar esta piel y robarme esa estrella que vemos tú y yo al ser en la mona. Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte, quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, nada. No, cómo iba yo a pensar que esto me iba a ocurrir. Me has robado el corazón, todo. Y hoy te quieres ya marchar, quieres buscar la libertad, no te has dado cuenta. Si te marchas me puedes matar. Porque estoy enamorada de ti, me seduce tu forma de ser. No quisiera ya nunca perderte y digo nunca mi amor. Amor, porque estoy enamorada de ti, y no puedes tratarme así. Amor mío, amor mío, te digo, no te dejaré. De pronto sin una señal, tu piel, con mi piel va muy bien. Algo en tu mirada, me transforma, me hace feliz. Porque estoy enamorada de ti, me seduce tu forma de ser. No quisiera ya nunca perderte y digo nunca mi amor. Amor, porque estoy enamorada de ti, y no puedes tratarme así. Amor mío, amor mío, te digo, no te dejaré. Y hoy te quieres ya marchar, no, no me puedes dejar. Tú no eres injusto, y no puedes tratarme así. Porque estoy enamorada de ti, esta vez y por siempre de ti. Yo quisiera que sepas por qué siento así, y decir que siempre te amaré. Porque estoy enamorada de ti, esta vez y por siempre de ti. Yo quisiera que sepas por qué siento así, y decir que siempre te amaré. Porque estoy enamorada de ti, esta vez y por siempre de ti. Yo quisiera que sepas por qué siento así, y decir que siempre te amaré. Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas. Porque sabes que te adoro, me tratas mal. Y crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado. Y un día de tantos me decido, y te pongo en tu lugar. Y un día de tantos me decido, y te pongo en tu lugar. Y un día de tantos me decido, y te pongo en tu lugar. Yo te pongo en tu lugar. Que te pongo el orgullo, bebe destruir lo que pasa más, y te pongo en tu lugar. Var statement. Y te pongo en tu lugar. Todo, todo, todos los recuerdos, todo, 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 todo Y así como llegué a donarte, si tuviera que olvidarte, no olvidarte a aprender Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas, porque sabes que te adoro, me tratas mal Crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado, y un día de tantos me decido y te pongo en tu lugar Últimamente qué está pasando, no tienes tiempo o no has querido, no estás pensando que esto es un juego Si tienes cuenta lo que te digo, no te vayas, no estás cansando, si lo prefieres que te despido Y lo he hecho todo, todo, algo, amigo, así es mi corazón Esos bellos momentos, todo, todo, tus lindos son jodidos, todo, todo El juego en tu cuerpo, todo, todo, con tu sonrisa, todo, todo Todo, 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 todo Todo, todo Todo, todo No tienes tiempo o no has querido, 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 no has Y no he hecho todo, todo ha ruido, así es mi corazón Esos bellos momentos, todos, todos, los lindos ojos verdes, todos, todos Todos los recuerdos, todos, todos, los bellos momentos, todos, todos Tus lindos ojos verdes, todos, todos, el juego de tu cuerpo, todos, todos Junto con tu sonrisa, todos, todos Muchas gracias Darte las gracias por tus pensiones Darte las gracias por tu buen humor Darte las gracias por tus bailes Darte las gracias por tu contagiosa alegría Darte las gracias por todo, todo, todo Gracias a ti, Junto de Meno, por dejarme estar a través tuyo De tus cámaras, de la televisión, de tu voz Con toda la gente que siempre está y estará contigo Muchas gracias por dejarme estar en el corazón de Chile Muchas gracias Y vamos la alegría de estar juntos una vez más En compañía de grandes artistas y nuestra fe, Don Calemistre El próximo martes después de Tele3 Gracias, hasta entonces y día Gracias a ti, Junto de Meno Gracias a ti, Junto de Meno Estaba yo tranquilamente Caminando por ahí Y sentí que de repente algo entre la gente me quemaba a mí Me di vuelta y vi tus ojos Y sentí la quemazón Que subí al vivo rojo poniendo candela en mi corazón Y sin tonizón me puse a gritar Pa' llamar la atención Que vengan los bomberos Que me está mirando Que vengan los bomberos Esto es un incendio Que vengan los bomberos Ya me está quemando Que vengan los bomberos Ya me estoy muriendo Que vengan los bomberos Que me está mirando Que vengan los bomberos Esto es un incendio Que vengan los bomberos Ya me está quemando Que vengan los bomberos Ya me estoy muriendo Y llegaron los bomberos, con la bulla que se armó Y uno dijo compañero, ¿dónde está el incendio? ¿Quién lo provocó? Yo le señalé tus ojos, y después mi corazón Y enroscando la manguera, sin pensar siquiera me dio un remojón Luego terminó, y en un santiamén, él gritaba también Que vengan los bomberos, que me están mirando Que vengan los bomberos, esto es un incendio Que vengan los bomberos, que me están quemando Que vengan los bomberos, que me estoy muriendo Que vengan los bomberos, que me están mirando Que vengan los bomberos, esto es un incendio Que vengan los bomberos, que me están quemando Que vengan los bomberos, que me estoy muriendo Ay, fuego, ay, cuidado, fuego Como lato no me mires más, mira que me consumo Ay, fuego, fuego, cuidado, fuego Tus ojos son candela, abraza, carbón y humo Que vengan los bomberos Que me están mirando Que vengan los bomberos Esto es un incendio Que vengan los bomberos Que me están quemando Que vengan los bomberos Que me estoy muriendo Que vengan los bomberos Que me está mirando Que vengan los bomberos Esto es un incendio Que vengan los bomberos Que me están quemando Que vengan los bomberos Que me estoy muriendo Que vengan los bomberos Que me están mirando Que vengan los bomberos Esto es un incendio Que vengan los bomberos Que me están quemando Casi las ocho Algo de escote, algo que note, que no le deje trabajar Más atrevida, menos princesa, siendo elegante gustaré Más decidida, menos discreta, irresistible más que ayer Tiro la casa por la ventana, un elixir he de encontrar Jefe querido, lo has conseguido, no sé si puedo aguantar más Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Pídele que copie cien mil veces, yo te amo Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Creo que le falta poco para enloquecer Se abre la puerta, llevo aquí abierta, siento un desmayo, no sé qué Venga al despacho, tono de macho, me armo de lápiz y papel Por una nota, por una cita, por un piroco, ¿qué de hacer? Piel de franela, ojos canela, indiferencia, moriré Esa sonrisa, maravillosa, irresistible, seductor Dice atractivo, de ejecutivo, me ha roto en dos el corazón Caigo en tus brazos, dame un abrazo, que no haya antídoto mejor Llámame esclava, llámame nena, y no me ignores, por favor Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Pídele que copie cien mil veces, yo te amo Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Pídele que copie cien mil veces, yo te amo Fíjate, fíjate en tu secretaria Fíjate, fíjate en tu secretaria Creo que le falta poco para enloquecer No, 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 no... Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Eh, eh, eh El poco amor que entre tú y yo hay es muy triste Creo que es mejor que sin rencor decidas sin te Es por demás, no me das más, siempre me dices no Y la verdad es que jamás me dices te amo yo Tan solo yo siempre te doy lo que me pides tú Luego te vas, tardas de más y eso es ingratitud Y te tengo que esperar hasta el amanecer y todo Porque te amo nada más Pero no puedo más Sé que me cansaré Es mucho y es que abusas tú de más Es con tu amor si piensas tú Que tengo que aguantar Ya decidí que yo me voy si es que tú no te vas Es tiempo de que yo también me vaya a divertir Tengo con qué, busco con quién, ya quiero sonreír Tan solo yo siempre te doy lo que me pides tú Luego te vas, tardas de más y eso es ingratitud Y te tengo que esperar hasta el amanecer y todo Porque te amo nada más Oh, te doy lo que me pides tú de más Oh, te doy lo que me pides tú de más No, no puedo más No, 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 no Chao Hasta siempre Hasta siempre Si quieres estar alegre Dile adiós a todo Te divertirás Una idea genial, casi excepcional No me digas que no la aceptas Y si quieres acercarte Sígueme esta noche Y no te arrepentirás La noche conmigo será Exitente verás Y la noche contigo será Mágica realidad Si ven a mi fiesta Si ven a mi fiesta Ven te haré perder la cabeza No hace falta etiqueta Si quieres ven andando O ven en bicicleta Dime que te gusta Anda no seas tonto Hoy has hecho una conquista Ya tu nombre está en mi lista Ya tu nombre está en mi lista Y estoy segura Al mirarme poco a poco olvidarás Tus problemas y la formalidad De mi mano podrás ir a cualquier lugar Porque el baile triste Aquí no va Quítale esa cara Ponte una sonrisa Anda que serás el más guapo Tira también la corbata Y fuera la chaqueta Que no me vuelve loca Si ven a mi fiesta Si ven a mi fiesta Ven te haré perder la cabeza Una noche emocionante Y cuando termine Ya serás mi amante Luces de colores Nuevas sensaciones Pasos que se aprenden bailando Música electricizante Puedes ya besarme O ya soy tu amante Si ven a mi fiesta Que bonita fiesta Ven te haré estallar la cabeza No te quiero de etiqueta Si quieres ven andando O ven en bicicleta Si ven a mi fiesta Que bonita fiesta Ven te haré estallar la cabeza No te quiero de etiqueta Si se derrumba mi mundo Y yo sin remedio Me pongo a llorar Siempre tú llegas a tiempo Me tomas la mano Me escuchas hablar Si mis secretos yo quiero guardar Tú no preguntas jamás Siento una fuerza que viene de ti Y vuelvo a sonreír Tú y yo no somos solamente amigas Recorrimos mundo más de una vez Porque ya somos algo más que amigas Hemos compartido Risa y soledad Y no habrá ya quien nos aplaste Siempre hay solución al desastre Sabes contar Pues cuenta conmigo ¡Qué frase genial! Música Hoy le das luz a una estrella Dejaste la tierra Estamos sin ti Si desde ahí tú me puedes mirar Quiero que puedas pensar En lo que es nuestra frase genial Y no te olvides de mí Porque no fuimos solamente amigas El mundo fue nuestro más de una vez Y porque fuimos como dos hermanas Porque compartimos risa y soledad Y no habrá ya nada imposible Una solución siempre existe Y que a pesar de la lejanía Me recordarás Me recordarás Y no habrá ya nada imposible Una solución siempre existe ¿Sabes contar? Pues cuenta conmigo ¡Qué frase genial! Porque no fuimos solamente amigas El mundo fue nuestro más de una vez Porque no fuimos solamente amigas Porque compartimos risa y soledad Porque no fuimos solamente amigas Y no habrá ya nada imposible Unas horas más, sin sentir una caricia Alimentando sueños va creciendo mi deseo Han desfilado tantos hombres y no me han dejado huella Pero mi cuerpo aún grita, quiero amar Quiero sentir dentro de mí la fuerza de un hombre Quiero encontrar alguna vez la fuerza de este hombre Que después me abrace y me conforte Amar después de amar, eso es un hombre Quiero sentir alguna vez la fuerza de este hombre Una noche más en el calendario Unas horas más, sin sentir una caricia Alimentando sueños va creciendo mi deseo Han desfilado tantos hombres y no me han dejado huella Pero mi cuerpo aún grita, quiero amar Quiero sentir dentro de mí la fuerza de un hombre Quiero encontrar alguna vez la fuerza de este hombre Que después me abrace y me conforte Amar después de amar, eso es un hombre Quiero sentir alguna vez la fuerza de este hombre Que después me abrace y me conforte Que después me abrace y me conforte Amar después de amar, eso es un hombre Quiero sentir alguna vez la fuerza de este hombre Quiero sentir dentro de mí la fuerza de un hombre Quiero sentir dentro de mí la fuerza de un hombre Quiero encontrar alguna vez la fuerza de este hombre Que después me abrace y me conforte Amar después de amar Amar después de amar, eso es un hombre 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 Amar, eso es un hombre Amar después de amar, eso es un hombre Amar después de amar, eso es un hombre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!